Congreso Mundial de la Carne. Uruguay 2016. Distintas voces, una melodía. Ya comenzó Hackathon Agro en la Expo Prado 2016, una competencia abierta organizada por la Embajada Británica Aru Ikuti, en la que participan 40 jóvenes universitarios y o profesionales en negocios agro y tecnologías de la información. El desafío será crear en 48 horas un producto viable o un prototipo desarrollado y su correspondiente modelo de negocios. Una verdadera carrera de conocimiento, creatividad e ingenio a contrarreloj. A los participantes les deseo mucha suerte, creatividad y energía. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una Melodía